Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento del nuevo juego, el Muro Secreto, gracias a nuestra buena gente de Golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pague de más por la calidad, para mayor rendimiento y calidad vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos es clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. Así que no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Yo tengo el juego de Muro Secreto, vengan para acá los participantes. Tengo dos parejas, aquí están los muchachos, vengan para aquí, ustedes dos aquí. Jesús y Manuel y vengan ustedes por acá. Luz y José, quedense ahí, muy bien, perfecto. Vamos a hablar primero con Jesús, venga para allá Jesús, al ladito de Manuel ahí. Muy bien, Jesús, ¿vienen de qué escuela? Colegio San Juan Don Bosco. Muy bien, y obviamente están en grado 12. Claro, perfecto. Y entonces aquí tengo a Luz, buena noche, bienvenida. Vaya al micrófono. ¿Con quién nos visita hoy? Con Margarita. Margarita, ¿y José quién es? Vecino, amigo. Sí, estamos vecinos de Ababuena. Ah, perfecto, muy bien. Ah, pues el premio se lo dividen. Estamos cuadrados, ¿verdad? Mire cómo, esto se llama Muro Secreto. Este es un juego nuevo que vamos a entrenar hoy con ustedes. Miren lo que vamos a hacer. Nuestra buena gente de golf quiere que todos participen y ganen. Y entonces yo le voy a preguntar a mi amigo Jesús y Manuel que me digan un número, ¿ok? Si en el número sale una X, no ganan nada y me voy con la otra pareja. Ahora, si hay un cierto, falso o una pregunta, me la contestan correcta, yo le voy a dar 25 dólares, ¿ok? Muy bien, igual que ustedes, Luz, si les sale una X, pues perdieron la oportunidad y voy con él. Pues vamos a seguir sacando números. ¿Preparado? Sí. Si hay una pregunta, cierto o falso, si la responden bien, acumulan exactamente lo que dijo ahora mismo Adolfo. Mira, vamos a jugar Jesús y Manuel. ¿Qué número del 1 al 20? Ajá. 13. El 13. La 13 dice, es un cierto y falso. Cristóbal Colón, es conocido como el libertador de América. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso y es correcto, es falso porque es Simón Bolívar. Muy bien. Ya tienen 25 pesos. Muy bien. Vamos con Luz y José. Luz, ¿qué número, mi amor? El 5. El 5. Y el 5 tiene ya 25 dólares. Adolfo, ya tiene 25 dólares. Cuando salga el logo de golf, ya sacaron 25 dólares. O sea que ya tienen 25 y 25. Vamos allá. Mi amigo Jesús y Manuel. 10. El 10, vámonos. Ay. No ganan nada. Seguimos con Luz y José. Dígame un número. El 12. El 12. Tienen 25 dólares. El número de golf, 25 dólares. Seguimos Jesús y Manuel. 3. El 3. No. Yantre, pero. Mira. Estaban en la playa el día de fiesta. Estaban salados. Ok, vamos con la otra. Luz y José. Vámonos. Dígame un número. El 16. 16. No. Vámonos con Jesús y Manuel. 14. El 14. Y eso es. Vamos a ver. Dice ahí. Tienen 25. Dele ser el logo top tier. Muy bien. Nivel superior. Vámonos con Luz y José. El 11. Siguen acumulando. El 11. El 11. 11. 11. Y eso es. Vamos a ver. Tienen 25 dólares. Calidad top tier detergente. Muy bien. Nivel superior de aditivos. Vámonos con Manuel y Jesús. 20. El 20 será. Tienen 25 dólares. Muy bien. Muy bien. Luz y José. El 2. El 2. Tienen un cierto y falso. Si me lo contestan correcto le doy los 25 dólares. El primer telescopio fue inventado por. Johannes Gelper. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es. Cierto. Muy bien. Tienen 25. Muy bien. Vámonos con Jesús y Manuel. 18. 18. Tienen un cierto y falso. Y necesito que todo el mundo esté calladito. Silencio total en el estudio. Dice. La mayoría de los elementos en la tabla periódica. Son metales. Eso es cierto o falso. Falso. No es cierto. No hay punto. No hay 25 dólares. Vámonos con Luz y José. Dígame. El 4. El 4. La estatua de la libertad fue un regalo del pueblo de francés al pueblo estadounidense. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto y es correcto. Sí. Muy bien. Tienen 25 dólares más. Próximo, Manuel. 15. El 15. Y el 15 tiene... 25 dólares. Calidad top tier. Muy bien. Seguimos, mi amiga Luz y José. El 19. El 19. Vamos a ver qué tiene el 19. 25 dólares. Muy bien. Eso es. Hasta ahora, Manuel y... Manuel y Jesús tienen 150. Y José y Luz tienen 100 dólares. Vamos bien. Y ahora le toca a ustedes, los chicos. Vámonos. 17. 17. 25 dólares. Top tier. Muy bien. Vámonos con Luz y José. Dígame un número, Luz. José. El 8. El 8. Y eso es... ¡No! No hay punto. Vámonos con... Jesús y Manuel. Uno. El 1. Dice... Silencio total en el estudio. Los guerreros samuráis solo podían usar la espada como un arma en combate. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Los guerreros samuráis solo podían usar solo la espada como arma de combate. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es falso. Usaban otras armas también. Vámonos con Luz y José. Luz y José. El 6. El 6. ¿Cierto o falso? Nigeria está ubicado en el continente de África. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es... Cierto. Correcto. Muy bien. Próxima. Jesús y Manuel. 9. El 9. Vámonos con el 9. ¿Cierto o falso? La quinta letra del abecedario es la letra D. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien. En la E. Y la 7. El U y José. En la antigua Roma solo los hombres podían jugar. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. En la antigua Roma solo los hombres podían jugar. ¿Cierto o falso? Cierto. Es falso. También había mujeres. Pero por todo, Jesús y Manuel se llevaron 150 dólares y Luz y nuestro amigo José se llevaron 175 dólares. Mucha felicidad a los dos. Lo hicieron excelente. Yo voy a una pausa. Vengo allá. Este Puerto Rico gana. Gracias, chicos. Excelente. Gracias, Col. Me encantó. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso.